La gobernación de Norte de Santander entregará 50 millones de pesos al asilo San José de Pamplona, más ayudas técnicas. Este hogar atiende a más de 100 adultos mayores. Dolly, buenas tardes y sobre las razones de la propuesta hace algunos días, ¿qué han dicho la alcaldía de esa ciudad? Gracias. Por ahora no se han referido al tema, solo están a la espera del cumplimiento de los requisitos para hacer el desembolso de los dineros. En cambio, como usted lo mencionó, la gobernación de Norte de Santander sí dio una buena noticia y es que dará 50 millones al asilo San José. Quiero aclararle también a la comunidad que lo que hoy vamos o nos estamos comprometiendo con el asilo es independiente a la atención integral que ya se hizo en Pamplona y que entregaremos también, por supuesto, unas ayudas para Pamplona que vendrán en la visita institucional que se programe con el señor gobernador. Esto no tiene nada que ver, no vamos a dejar de darle las ayudas que prometimos a Pamplona, que lo haremos en el momento que tengamos cronograma con el señor gobernador. Otro hecho positivo lo dio el IGAD, ya certificó a través de una resolución que este centro es de culto religioso y que era el requisito que pedía Corponor para poderlos exonerar. Quiero resaltar aquí, si cabe la oportunidad, el corazón, la bondad del doctor Gregorio Angarita, que se ha puesto a la altura y nos ha colaborado. Hemos sido notificados y vamos a firmar la resolución de exoneración de la sobretasa ambiental del año pasado que estuvimos solicitando y de paso nos la dará este año también. Cumplido este requisito, solo se está a la espera de notificarse para que la alcaldía les entregue el dinero que garantice la atención de cerca de 105 adultos mayores que están al cuidado de las hermanas de los adultos desamparados aquí en el municipio de Pamplona. Es la información que les compartimos. Continúen con más información en estudio. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!